El sábado pasado se realizó la Asamblea Anual de la Mutual Oñatibia, que posee varias farmacias en la ciudad de Villa María y en diversas localidades y ciudades del país. Con la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mutual Doctor Arturo Oñatibia. En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias vigentes, la Asociación Mutual Doctor Arturo Oñatibia convoca a sus asociados a la Asamblea Anual General Ordinaria. Con la presidencia de Nora Landart, titular del Consejo Directivo, asociados a la Asociación Mutual Doctor Arturo Oñatibia, materializaron el rito de su Asamblea Anual Ordinaria en la sede del Centro de Investigaciones de la Economía Social. Si eso, el repaso de la memoria y balance volvió a mostrar otro consistente periodo de incremento de servicios para los asociados que residen en numerosos núcleos urbanos de la provincia de Córdoba. Entre esos números se destacan aquellos que reafirman que a través del accionar de la Mutual Oñatibia, por adquirir medicamentos, perfumería y accesorios, ahorraron más de 2.036.000 pesos, mientras que las entidades que componen Gesta erogaron 1.392.600 pesos menos en el concepto de comercialización ya aludido. El presidente de Gesta recordó que son innumerables las señales que apuntan que el mutualismo y el cooperativismo son respuestas eficaces para afrontar las crisis recurrentes del sistema lucrativo y que sin destruir a este puede hacerse mucho más por la sociedad desde empresas y organizaciones que construyen con solidaridad y participación democrática. Somos entidades públicas, no estatales. Y no es lo mismo el concepto. Una cosa es ser una entidad privada sin fines de lucro y otra cosa es ser una entidad abierta y pública que no es estatal. Por lo tanto nosotros tenemos que superar esa forma organizativa. Tuvo también un momento de alta emotividad, reflejado en las palabras de la presidenta Nora Landart al evocar la figura de Narciso Guiano, uno de los cofundadores de la entidad recientemente fallecido, quien se mantuvo en su puesto de labor hasta que la enfermedad quebró sus minadas fuerzas físicas. Gracias, tan pocas letras tiene la palabra, gracias. Que no llegan para mí agradecer a todos los compañeros, a todos desde el directorio, desde todo, desde el presidente, de todos, la comitiva, todos, todos. Lo que han hecho por Narciso, yo no sé cómo agradecerles, mis hijas, lo mismo.